Gracias por seguir en sintonía de Inforenab GT. A continuación les daremos información acerca del Departamento de la Institución que se encarga de atender casos especiales de solicitud de DPI, como por ejemplo, casos en que dos personas comparten el mismo registro civil. Veamos. El Registro Nacional de las Personas Siempre a la Vanguardia de la Seguridad Nacional en materia de resguardo de la entidad de los guatemaltecos mantiene un control en casos especiales cuando se detecta que dos personas tienen un registro civil, lo que conlleva a las alertas que aperturan una investigación antes de entregar el documento personal de identificación de DPI. Dicha inconsistencia es denominada usurpación del Estado Civil, un delito establecido en el artículo 241 del Código Penal. María Lisset Morán Aldana, jefa del Departamento de Ciudadanos de Datos Registrales del Registro Central de las Personas, explica. Una investigación para determinar la titularidad de la inscripción. Los casos normales que son los que se verifican día a día, pues son los que le comentaba, información que tiene que confrontarse con la base de datos. Durante el año pasado y este año, el Departamento de Ciudadanos ha gestionado la creación de criterios que permitan que esa verificación de solicitudes sea más ágil y que de esta forma se pueda dar más rapidez a la verificación de solicitudes y en consecuencia el DPI se pueda emitir en un tiempo menor. La jefa del referido departamento señaló que el año pasado se conocieron 22.000 casos de verificación para emitir el DPI, con el objetivo que el usuario tenga esa certeza y seguridad jurídica al momento de portarlo. Reportado para Inforrenap, Luis Castro. Déjeme comentarle que el Registro Nacional de las Personas siempre se ha preocupado por brindar un servicio y atención de calidad a usuarios que se acercan a realizar diversos trámites. Es por eso que constantemente se capacita al personal en función de este tema. El Registro Nacional de las Personas es una institución al servicio de los guatemaltecos y se esfuerza para dar una atención sin discriminación. Año con año, se ha dedicado a reforzar con capacitaciones el protocolo de atención por parte de los trabajadores, todo con el fin de brindar un servicio de excelencia. La última capacitación se realizó en junio. Estas capacitaciones han sido impartidas de manera virtual y presencial. El curso virtual fue impartido en los meses de abril y mayo a través de la plataforma Alcarrenap, con una duración promedio de cinco semanas efectivas de trabajo y la modalidad presencial se llevó a cabo en los meses de mayo y junio a nivel regional. En el marco del convenio suscrito entre el Registro Nacional de las Personas y el Consejo para la Atención a las Personas con Discapacidad, CONADI, este año se contó con la participación de delegados del CONADI, quienes a través de un taller fortalecieron los conocimientos en cuanto al servicio y la atención que se le debe de brindar a las personas con discapacidad. La capacitación a empleados del RENAP es específica en atención y servicios. El fin es darle a los usuarios la calidad que se merecen cada vez que llegan a realizar diversos trámites a las oficinas del RENAP. Para InfoRENAP, Caterin García. InfoRENAP, Caterin García. Hola, soy Rosa, la Secretaría de Bienestar Social. Mi nombre es Rosa Marina Pelaer Reyes. Yo soy la directora de la Dirección de Medidas Socioeducativas que pertenece a Reinserción y Resocialización. Definitivamente para nosotros es un privilegio el contar con un convenio interinstitucional con ustedes porque definitivamente tenemos la oportunidad de apoyar a los adolescentes que atendemos. Esta dirección atiende aproximadamente 1.143 adolescentes que ya han cumplido una sanción privativa de libertad y que ahora se encuentran con una sanción de medidas socioeducativas. Entonces nosotros creemos en la reinserción, creemos en una segunda oportunidad y es por eso que agradecemos al RENAP que le demos la oportunidad a estos adolescentes de tener una certeza jurídica porque con la emisión de la certificación de nacimientos y de DPI para ellos, les hemos brindado esa certeza jurídica que necesitan ellos para su identidad y que eso también colabora para mejorar su autoestima, darles un espacio dentro de la sociedad. Y precisamente en ese convenio que nosotros hemos brindado y hemos tenido con ustedes, ha habido un enlace y una persona que es muy importante que es nuestra coordinadora de trabajo social, la licenciada Karina Ruano, a quien le pediría que nos informe un poquito más sobre esto. Aprovechando que la tenemos por acá para que nos comente un poquito más de datos estadísticos del trabajo que se ha realizado en conjunto con RENAP. Bienvenida. Gracias. Tengan ustedes muy buenos días. La verdad es que el enlace que hemos tenido con la representante también del RENAP ha sido muy importante. Hemos logrado la emisión de 1.400 certificaciones de nacimiento solamente en el año 2017. En lo que va de este año, más o menos 300 certificaciones de nacimiento. También el enrolamiento para obtención de DPI de los adolescentes que se encuentran cumpliendo la sanción de libertad asistida acá con nosotros en la dirección de medidas educativas. Esto les ha permitido a nuestros jóvenes iniciar un proceso o continuar su proceso educativo o también laboral. Igualmente, como acá ellos están sujetos a un proceso penal juvenil, les ha servido bastante la emisión de estos documentos que el RENAP nos ha facilitado a la obtención. Entonces, como bien puedes comentar, la relación que se ha mantenido entre Secretaría de Bienestar Social y el RENAP siempre ha sido de mucha anuencia y con una sinergia de trabajo que siempre se ha mantenido de una buena forma. Así es. Han sido con nosotros muy amables. Lo que nosotros hemos necesitado lo solicitamos por medio de oficio y nos dan una pronta respuesta para continuar con los procesos que ya le he mencionado. Muchísimas gracias. Es de esta forma como vamos a continuar con RENAP. Gracias por ustedes a estar acá en la Secretaría de Bienestar Social y la Presidencia. Continuamos con más de RENAP. Gracias, Federico. Como parte del plan de prevención y erradicación del subregistro, personal de la institución capacitó a Cocodes y vecinos de la zona 21 de la capital con la intención de evitar esta problemática. La lucha por erradicar el subregistro hace que equipos de profesionales acudan a capacitar a la población con el único objetivo de hacerles saber los servicios que el Registro Nacional de las Personas les proporciona más allá que la emisión del documento personal de identificación DPI. Aquí nos referimos a casos de familias que han tenido problemas en sus registros desde su nacimiento y han continuado durante años y hasta que ya están para tramitar clausuras, operaciones y otra serie de cuestiones personales, se ven en la necesidad de acudir a solventar su situación en el Registro Nacional de las Personas, sin conocer que lo pudieron haber hecho antes y totalmente gratis con un acompañamiento personalizado por asesores. No importa la edad que las personas tengan, 0 a 100 años no importa, entonces eso es lo que nosotros buscamos como departamento, entonces su registro es la situación jurídica en la que se encuentran las personas, existe la persona pero no existe una estadística ante el país, porque nos garantiza la salud, la educación, la seguridad, nos genera políticas de Estado, estadísticas vitales para Guatemala. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene un certificado de nacimiento? No me dejarán mentir que no accede a ningún programa social, no accede a las vacunas, ¿verdad? Le dicen tiene su certificado de nacimiento y le dicen no porque nunca fue inscrito. ¿Qué pasa? Se para el proceso y no puede recibir una vacuna. Si bien posee un documento que los puede identificar, no tenemos problema, pero hay niños que en realidad nunca fueron inscritos y nos comentaban que en la comunidad de ustedes hay niños que no poseen un certificado de nacimiento, ¿verdad? En estos casos, pues nosotros podemos trabajar estos casos con la licenciada Bodoy, que es la encargada, ¿verdad?, de formular un expediente para que estos chiquitos puedan llegar a un fin y poder obtener un certificado de nacimiento. ¿Y qué requisitos vamos a necesitar? En primer lugar, vamos a necesitar, si poseen un informe de la comadrona, del centro de salud, del hospital, esta es la primera base para nosotras para inscribir un bebé. La capacitación que se dio en esta ocasión fue para cocodes de la zona 21 de la ciudad capital y vecinos que pueden ser promotores de cambio e informativos para el resto de sus habitantes, en donde se estima hay buen porcentaje de población en su registro, a pesar de encontrarse dentro del casco urbano de la ciudad capital. Tenemos verificación de identidad y tenemos el departamento de notariado. El departamento de verificación de identidad, pues, son personas que sí están inscritas, pero al momento de solicitar un DPI nunca les hicieron entrega del documento físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante el proceso de la emisión del DPI, las huellas que ustedes dejaron topan con otra persona porque tienen algún problema, porque según la investigación administrativa que se hizo. ¿Y por qué se puede dar eso? Pues tenemos varios casos, ¿verdad? El primero tenemos una usurpación de identidad. ¿Qué quiere decir? De que usted ha estado utilizando los datos de otra persona y son los datos que no le corresponden. O puede ser el caso de que otra persona esté utilizando su nombre, esté utilizando su partida de nacimiento y al momento de emitirle el DPI no podemos emitir dos DPI con los mismos datos registrales, con el mismo nombre y con la misma fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de usurpación de identidad. Las coordinaciones necesarias se están realizando para lograr identificar a las personas que necesitan solventar sus registros en RENAP y así identificarse para contar con todos los derechos y obligaciones que por ley les corresponden. Reportó para Info, RENAP GT, Rosario Calderón. Es necesario mencionarles que el compromiso del director ejecutivo Enrique Alonso con la entrega de documentos personales de identificación en el extranjero no cesa, por lo que recientemente una buena cantidad de DPI fueron trasladados a Cancillería. Continúa la entrega de documentos personales de identificación para que con nacionales en el extranjero estén plenamente conscientes de que tienen un código único de identificación que los acredita con un registro guatemalteco y puedan así realizar diversos trámites. En la última semana de julio se trasladaron más de 4.000 DPI desde la sede central de la Zona 7 hasta la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, utilizando los servicios de correspondencia, sean trasladados a los consulados en Estados Unidos y en España. Semanalmente se trasladan cientos de DPI a Cancillería, así lo estipulan los maldatos. La ocasión en que más se entregaron fue hace tres meses, cuando correspondencia cumplió llevando más de 6.000 documentos personales de identificación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para Info, RENAP GT, Katherine García. Por ser el documento oficial de identificación, el DPI es indispensable para todos los ciudadanos guatemaltecos. La ley lo estipula. Sin un DPI, no podrás desempeñarte laboralmente, realizar movimientos bancarios o trámites en la universidad. Son más de 130.000 documentos sin recoger en las sedes del RENAP. ¡Acércate! En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. ¡Gracias! ¡Gracias!